Quiero hablar del libro, a ver. Jaime Bonilla, nada más para el público que tenga antecedentes, fue electo gobernador interino dos años y le cerró el ojo a Olga Cordero, que era la secretaria de Gobernación, y hubo un video que se escapó y el público lo conoció y era que Olga Cordero, actualmente creo que es senadora, exsecretaria de Gobernación y Cocina, le estaba diciendo a Jaime Bonilla, gobernador, que sí iban a aprobar de que él se quede seis años en lugar de dos. En tu vida personal particular, tuviste conflictos con él antes de que sea gobernador. ¿Qué pasó? Porque desde que sé que estás en Tijuana y traes un duelo cruzado con Bonilla, ¿qué es lo que pasó entre tú y él? A ver, este elemento, precisamente el que aborda Sánchez Cordero, que es grabada subreopticiamente por Bonilla, es el elemento disruptor. O sea, yo apoyé a Andrés Manuel durante 18 años desde distintas trinidadas. Planteábamos un proyecto de nación y ya al triunfo de Andrés Manuel, las primeras acciones que empieza a implementar Bonilla contrastan con todo lo que habíamos planteado en campaña y con lo que yo incluso había hecho en la personalidad. Por eso te decía lo de la gobernabilidad. Cuando intenta ampliar el mandato de dos a cinco años, era una cuestión que tiene que ver, no solamente con la inconstitucionalidad y con la legalidad, sino con el trastocamiento de las normas de convivencia que nos habíamos dado todos los mexicanos. Por eso te hablaba de que no llegamos ahí casualmente. Entonces, no puedes tú, ni desde la oposición, ni desde el gobierno, impulsar acciones que generen este tipo de desencuentros. Y entonces empieza una acción disruptiva, corruptora, tratando, chantajista, de presionar para lograr esta ampliación. Involucra a funcionarios del gobierno federal, al que era subsecretario de Gobernación, antes jefe de las aduanas. Se da un concierto de satinos que naturalmente nosotros confrontamos eso. O sea, ese proyecto no era el que nosotros sabíamos convenido con la sociedad. Entonces, a partir de ahí empiezan los desencuentros y empieza a llegar una serie de informaciones, nos empiezan a llegar una serie de informaciones que poco a poco nos van de alguna manera impactando y dibujando y expresando lo que estaba... Danos un ejemplo. Por ejemplo, Bonilla fue director del distrito de Agua en Otay, en el condado de San Diego, 12 años. Sí, sí. Ahí en una etapa de entrecruzamiento de acusaciones de corrupción, él es reclutado por el FBI como informante y participa en juicios. Eso viene en el libro. O sea, el libro está contenido de 11 temas. Y el primer tema es el papel de Bonilla en Otay Water y como informante al FBI. Es reclutado por el FBI. Participa en varios juicios que se llevan a cabo en Estados Unidos. Transcriben, lo usan para grabar a sus pares en el distrito de Agua de Otay. Participa en juicios. Son publicados por Los Ángeles Time. Viene ahí en el libro. Él acepta ser agente informante del FBI. El FBI lo asume como tal. Y esto tiene que ver con que, primero, él ya tiene una escuela de grabar a gente. Por eso el ejemplo que ponías de la ex subsecretaria de Gobernación, que es grabada subreddiciamente y luego dan a conocer lo que dijo. Entonces, esto tiene que ver con el aquí y el ahora del país, no solamente con él. ¿Tú eras morenista todavía con Andrés? ¿Lo apoyabas? Yo apoyé en el 2018. Sí, pero digo, seguías. O sea, ¿entró Bonilla y fue a hacer desastre y medio? No, 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 no. Pues, precisamente, en ese impasse es cuando se viene el desencuentro. Correcto. O sea, yo pongo como condición para poder participar que Bonilla no sea el candidato a gobernador, porque yo ya en ese momento tenía una serie de elementos iniciales. Hoy te puedo decir una cosa. Por ejemplo, yo he visto al presidente de la República criticar permanentemente a las agencias norteamericanas su intervención en México. Con esto, el antecedente que te pongo de Bonilla, la pregunta del presidente es, ¿sabía que Bonilla era informante del FBI o no sabía? Si sabía era malo y si no sabía era malo. Entonces, eso que critica la intervención de las agencias de inteligencia de Estados Unidos en México, pues él nos tiene que responder por qué apoyó a un agente reclutado por el FBI. Bueno, pero la semana pasada en una mañanera, no sé si fue por tu libro, porque yo no veo la mañanera, salió él en apoyo a Jaime Bonilla. ¿Seguías en Morena todavía pidiendo de que no sea candidato? Sí, lo que nosotros planteamos es que ya con lo que conocíamos, sabíamos, existía la posibilidad porque incluso hubo un juicio interno donde yo podía haber sido candidato por Morena a la presidencia de Tijuana. Ah, ok. Incluso ganábamos nosotros un juicio interno, pero ya para este momento sabíamos una serie de cosas que Bonilla había venido realizando antes, durante, y hoy comprobamos que después de su mandato lo sigue haciendo. Entonces, nosotros pusimos como condición que participaríamos con la condición de que Bonilla no fuera el candidato a la gubernatura. Y decidimos participar como candidato a la gubernatura por el PRD por dos cuestiones. Uno, para tener la justificación social y política de impugnar un procedimiento que pretendía realizar Bonilla en ese momento. Y dos, tener la personalidad jurídica a través del PRD para impugnar la acción ilegal que pretendía hacer de ampliar el mandato. Entonces, afortunadamente la Suprema Corte de Justicia nos dio la razón. Te quiero decir que todos los partidos impulsaron esa impugnación y el único actor político de México que tenía facultades para hacerlo constitucionalmente y no interpuso el recurso de inconstitucionalidad fue el presidente de la República. Tendrá que contestarle a la historia por qué no lo hizo. Pero está obligado y facultado por la Constitución. Entonces, pues nos damos cuenta que Bonilla lo que pretendía era realizar desde su mandato como gobernador un gran negocio que había impulsado él como director del Distrito de Agua de Otay, que era construir una planta desaladora en Rosarito para abastecer desde territorio mexicano al condado de San Diego. Ya del lado mexicano, el último gobierno del PAN había conseguido un crédito o habían aprobado un crédito a través del Congreso del Estado de 80 mil millones de pesos para construir esa planta desaladora. Bonilla requería un plazo mayor a los dos años para poder construirla. Al no lograrlo, y se viene abajo, el día que anuncia la cancelación del proyecto de la desalinizadora en condiciones muy ventajosas para sus antiguos socios inversionistas, anuncia la construcción de un proyecto para crear una planta fotovoltaica sin tener facultades legales para hacerlo, el Estado, de 12 mil millones de pesos, y en donde en caso de no hacerse, el gobierno actual tendría que haber pagado 6 mil millones de pesos de multa. O sea, en un negocio donde naturalmente, y tenemos información de cuentas de gente cercana de esa planta que están en el libro, donde le hacen transferencia a un prestanombres de Bonilla con los recursos que Bonilla o su prestanombres utiliza para comprar, rentar o adquirir radiodifusoras, televisoras, canales de televisión. ¿Y por qué no se hizo la planta desalinizadora? Bueno, porque no tenía el tiempo, porque el proyecto estuvo impulsado precisamente por Estados Unidos. Sí. O sea, yo no estoy en contra de la planta desalinizadora. Nadie, claro. Lo que pasa es que, ¿cómo puedes realizar un proyecto en la oscuridad, sin las reglas claras, y tratando de beneficiar, incluso entraron en pleito los propios promotores de la desalinizadora? Y Bonilla no tenía el tiempo suficiente para en dos años concretar un proyecto que le beneficiaba a él económicamente y que tenía relación con los socios que estaban intentando construir esa planta. Entonces, yo sí creo que la posibilidad de la desalinización es un proyecto que no puede descartarse en condiciones normales. El problema son las condiciones en que pretendía Bonilla. Por ejemplo, también la planta fotovoltaica. Es decir, es una posibilidad que tenemos y hay mecanismos en la Constitución para construirla. Pero lo que no puede hacerle esto es como un negocio particular, ventajoso y contrario al propio gobierno que tú representas. Entonces, yo creo que la reconstrucción de las normas de convivencia, de las reglas del juego, para que todo esto se pueda hacer en forma transparente es un requerimiento y un reclamo social.